Hijo era, entonces, ahí sí que... ¿Yo por qué? O sea, yo que tengo que ver ahí si es un detalle. Exacto. ¿Por qué lo aceptaste, dice él? Pero si es igual, porque a él no le hubiera gustado que cuando él me dio el detalle yo se lo rescatara. Ah, sí. No, pero igual, o sea, nadie está diciendo que tenemos... Agua viene en la moto, agua viene en la moto. Agua viene en la moto. No quiero eso. Sí, porque como es un detalle... Sí, porque como es un detalle... El Chepe está mojadito porque... Dice que primero que le entró a molestar fue Chepe. Ya es cierto, de último está entrando Kevin, ya dice que... Chepe está bajando la... Chepe, pero vos... Pero en eso del amor Chepe así es, vos. Se gana y se pierde. Ajá, porque uno... Es que a la chava que uno está morando no sabe cuánto les hablan, vos. Y a ella es la que manda, ¿con quién? Y una mujer, a bien, voy a decir sincero, cuántos hombres no la molestan. Ajá. Pero la mujer tiene la llave, dijo mi abuelo. Ajá. La mujer tiene la llave. Sí, dado por nada de entrar. Es porque ella sí lo permitió. No, 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 no. Eso es. ¿Qué dice, señora Cristina? La mujer tiene la llave. Ah, sí. La mujer manda. La mujer dice que no, es porque no. Ay. O sea, ¿cómo es la frase, Yoba? Que el hombre es necio, necio, pero me ves uno, dice no, no. Hay una frase. Se tiene que cansar. Ajá. Usted no me tiene una frase. Pero este candado ya se quiere abrir. Oí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? El candado ya se quiere abrir porque ya está dando la llave. Ah. Se quedó la llave. Usted. ¿Para qué? Chévere, pero así hace eso, papa. O sea, no solo vos puedes dar detalles siempre. Aparte, Kevin puede ver otro. ¿Pero qué? O sea, esto no había la llave. No, no es nada más. No, pero le estaba tirando el alcazaco. ¿Pero sí le chateas a ella también vos? Sí. Todas las noches o de vez en cuando? No, le mensaje yo también, pero ella también te manda. Me manda mensajes así, digamos así. ¿Bonito? Bonito. No, pero tampoco te voy a ignorar tus mensajes. Este es otro problema porque se llama la onda de mi parte ignorar tus mensajes también. O sea, pero Chévere, ¿qué te dice? Bebé, baby o nene, ¿qué te dice? Sin paja. Dale, pelala, sócala. Yo le mando escribir al Bonito a mí y ella es mi amor, me vende y ya un lindo. Ella es la planchera. Y solo por cierto creo que se ilusionó él. Ay, joder. No, pero mi amor le dijo, dice. No, pero también que él sea sincero que él es el que lo llama a uno también. ¿Te llama? Pues sí, yo no le puedo rechazar la llamada también. Ah. Si él te llama y voy a contestar, pues. Si él me llamó, pongámosle. Pero si él me está llamando, yo tampoco no voy a hacer más la onda. Tal vez le corte la primera llamada, pero igual se va a sentir ya chunguro que le están cortando las cosas. ¿Y a qué bien que le decís mi amor o qué le decís también? Sincero. No, pues eso no se puede decir también. Bien, hay que se enmascarar. Chepe, veníte para acá, papá, veníte más para acá. Dale, soca, estás en tu derecho. Yo sé que se siente uno. Nosotros somos hombres, sí. Ajá. Nosotros somos hombres, copilés. Hijo de la madre. O sea que vos también querés a la Yanny, chepe. Pues sí. La quiero, pero ya he vivido que Kevin está acá. Está bueno, porque es doble cara. No, no es que sea doble cara, pero también, pues nadie te está dando, yo no te estoy dando falsas esperanzas también. Que te hayas ilusionado por una simple palabra que es problemático. Chepe, no te quiere para nada, chepe. Solo te hará un regalo. Si puede decir un solo cuentazo, va. Yo no siento nada por vos y ya es tuya. No, pero acaso, ¿es mi corazón peté o no, va? No, peté, yo porque mirá lo ilusionaste. Mirá lo ilusionaste. Y puedo ir con muchacha y... Si, es que puta, ese es el cuentazo de enamorarse uno. A veces no corresponde, va. Lo que, pero ¿por qué no le echa más ganas y de repente cae la y... Ajá. ¿Por qué no le echa más ganas y ya no quiere ir también, va? No, pero va, entonces ya la estás cagando, digamos así. Yo no pongo vivo, ¿verdad? Digamos que ya la está planchando porque al contrario va a haber obstáculos y tienes que romper todo eso. Pues si quieres luchar por ella. Porque eso es lo que toca. Pero ahí sí que yo... Es cierto, no se siente mal, va. Es como que estuviera enamorando a una chava y que otro, maje, le llegue... Ah, bien, va, da celos, pues. Imagínense. Si esa persona ya siente como un pequeño amor ya y todo el rollo. ¿Pero qué opinan también? Ya que Kevin está echando ganas, ¿qué dicen? ¿Qué? ¿Qué le dé, va? ¿Está bueno? Pues sí, yo por eso le vengo a preguntar, va. Y mira hasta de la cintura la gana. Pues sí, porque es una... ¿Qué? ¿Se deja que la gane? Pues sí. Hijo de... Es que yo tengo unos sentimientos hacia ella y yo se los he dicho a ella, no solo en mensaje, sino en persona también. ¿Han platicado también? Sí. Pues obvio, la he invitado a salir también. ¡Ah! ¿Y o Chepe la he invitado a salir o no? Ni una vez. Nunca... Porque yo no la he estudiado ni me paso de abusivo también. Mmm... Pedile ya. Ya, está pidiendo ya. La salida no es abusiva, ¿ves? Ah, pues se calienta una calle, ¿cierto? No, porque ese es alguien que no sepa pensar también. También. Y Chepe, que ahí salías de ir a... Sí, de ir a pasear o a tomar un jugo o a comer, un taco. Sí, bueno. Chepe, o sea, nunca la invitaste vos, Chepe. ¿A qué? A la Yasmin, así, a comer algo. Por respeto. A ver, la iba a quitar, pero ¿para qué la va a invitar ya? Hay que seguir luchando, papa. O sea, ¿y vos por qué no le habías dicho por respeto, para qué? Pues sí, fue para llevarlo con calma, ya que ella estaba con Kevin de una vez. ¿Y en la feria no saliste con ella? ¿Quién? ¿No se vieron con la Yasmin un poquito bien en la feria? ¿Se vieron? Sí, ella andaba con la Yasmin. Ah, es cierto, ¿no está realizado? ¿Es cierto? ¿Se platicaron un poquito de ellos? Sí. Ah, sí. Cada rato, como dije, hay bastante gente cada rato. ¿Pasada? Pero así machín, machín, Chepeito. Pero ahorita, pues, ya que está ahí Yasmin con Kevin, tal vez le dice unas palabras bonitas, tal vez todavía se regresa con Chepe, digo yo. Eso sí. ¿O qué piensas? Chepe, ¿eso así es el amor? También, o sea, ¿cómo me explico? También Chepe tiene la culpa, no solo yo, no solo yo. ¿Por qué? Porque sí, él sabe por qué tiene la culpa también. ¿Por qué yo? O sea, uno sí dice que él está enamorado de mí, pero igualmente ni se nota porque o sea, solo dice las cosas por chat y por chat todo el mundo lo dice. Ajá. ¿Y en persona no mucho? Sí, en persona no dice nada. ¿Y cómo te trata en persona, como un amigo? Normal, solo Yasmin. ¿Y Kevin, qué? ¿Kevin, si ya le mete más? Ah, sí, Kevin. Ah, mira Chepe, esa es la cagada a veces, pues. Porque uno se duerme y otro llega y solo ya empieza como que más pilas. Esa es la cosa. Vos, Chepe, es que vos, así como escribimos, ya tienes que tener tus huevos a decirle. Yo a veces digo, en veces tal vez uno por ser uno todo... A mi Chao. Por un lado tiene que ser un poquito, mañacito, uno por... A hyperverso un poquito de todo. Tienes que ser más lanzadito para que caiga. Tiene valor. Ah, tiene valor. Ah, valor, dice Chepe. O sea, que miedoso, te digo Chepe. A la más, qué cuentazo. A la vez. Esa es la cosa que a veces uno no le mete, sale burlado. Esa es la palabra correcta. Más lo que no era, tener valor. Tener los huevos bien puestos. Tener los pantalones bien amarrados. ¿Qué es el flojo con el pantalón? Flojo los que anda, los anda. Pero se ve que tiene más valor, ¿eh? Porque imagínate, o sea, le dice el todo. ¿Y Kevin, todas las cosas, las cositas bonitas que te dicen en el chat, te lo dicen en persona? Sí. Ah, sí. Mira, acá es Chepe, de todas maneras, ya. Qué jodida. ¿Sabes que le demuestre a Chepe también? Y que le diga algunas cosas ahí. Bonitas. Híjole la merda. Ya no, porque se lo va a quitar a Kevin. No, Kevin lo estás atacando. No, pero no hay que dejarlo. Pero esa vaina, pero si la Yanny no lo ha aceptado todavía, o sea, no hay nada. Solo fue un detalle, lo mismo que hizo él conmigo, un detalle. ¿Qué cuentas? No, pero es igual es que estás diciendo malas cosas porque estás dando a entender que tengo algo que ver con Kevin. Chepe, pero por contestarle, si la estás cagando, la seguís más cagando. En lugar de conquistar más... Ajá, imagínate, estás diciendo cosas a lo normal. ¿Para qué? No se arreglanan. Ah, mira, ya viste, ya ves. Está en vez de decir, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Será que no? Cosas así. Mira, entre más lo más le decís. Mira. Ah, tú, mero. ¿Qué dices? Es lo que le gusta a la Yannín, que le hagan cosquillas. Ay, hijo de la... ¿Ya viste, Chepe? O sea, vos nunca te pasaste abusivo a tocarle así. Ay, no. No le metiste mano así, ve, y de sobal, no. No, hombre. Yo tengo respeto a ella, pues. Pero ella no tiene respeto, ella quiere bueno. Ella quiere y un sol ahí, tal vez. Con respeto. Sí, lo ha hecho, Chepe. Es que a veces hay mujeres que le gusta así una vez. Y un sol. Alucuentazo, pues. Igual está bien, ojalá los locos lo van a ver. Vamos, púinles para allá a ver. Ajá. Pues sí. ¿Para qué onda, Nel, Chepe? Pero ahí sí que... Es triste, Chepe. Ánimo. Esa vaina sí, ese. Eso es lo que tiene el amor, me va, porque ya sabe lo que se va a meter uno. Dios. A veces. Estar pequeño puede, pero eso no tiene valor todavía. Es cierto. Pero con el tiempo se va haciendo uno, tío. Ay, con el tiempo, ay, Dios. Ahí vas a ver, pues. Pero no hay que dejar el camino libre. Es cierto. Vaya, fila, a mí me va a echar cuando llegue. Ya casi me tiene razón. Tío. Tío.